El cielo está nervioso Me está dejando sofrir El cielo está nervioso Me está dejando sofrir Él me dio un mal esposo Por su cabeza va morir Él me dio un mal esposo Por su cabeza va morir Mi Dios, mi espíritu se abatió Acércate a mi lado Un día yo en caminando a la hora de la mar Un día yo en caminando A la hora de la mar Pide una nave fuerte Navigando por la mar Pide una nave fuerte Navegando por la mar Ah, mi Dios, mi espíritu se abatió Nacércate a mi lado Nacércate a mi lado Un día yo en caminando a la mar Nacércate a mi lado Si mi amor partió No sé si va a retornar Si mi amor partió No sé si va a retornar Ah, mi Dios, mi espíritu se abatió Acércate a mi lado Acércate a mi lado Y si torna o no torna El mi amor siempre será Y si torna o no torna, el mi amor siempre será. Cascavela, cascavela, me suites engañar. Cascavela, cascavela, me suites engañar. Cascavela, cascavela, me suites engañar. Trasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas